Nací el 12 de agosto de 1979, en California, Estados Unidos, bajo el nombre de John Julius Jacobson Jr. Mis padres son John Jacobson y Lisa Wildin. Mi primera transformación fue un cambio de nombre antes de casarme con Jennifer Henderson. Esto se debió a mi deseo de distanciarme de mi padre, a quien acusé de abuso hacia mí y mi madre. Así, decidí llamarme Skyler de León, un nombre que sentí que era más neutral en cuanto al género. Antes de este cambio, tuve una breve incursión en la actuación, incluyendo un papel en la famosa serie Mighty Morphin Power Rangers a la edad de 14 años, en el episodio Segunda Oportunidad. También hice algunas apariciones en anuncios. Sin embargo, debido a problemas financieros, dejé la industria del entretenimiento y me uní a la Marina de los Estados Unidos a los 20 años. Lamentablemente, mi carrera militar se vio truncada debido a una ausencia no autorizada de 15 días. Me casé con Jennifer Henderson en septiembre de 2002, pero nuestro matrimonio terminó en diciembre de 2006. Durante nuestra relación, tuvimos dos hijos. La falta de recursos económicos nos llevó a cometer delitos menores, como asaltar pequeñas gasolineras y participar en el robo de un vehículo. Sin embargo, yo quería algo más grande y ambicioso. El fatídico evento que cambió mi vida ocurrió en noviembre de 2004, cuando Tom y Jackie Aux, una pareja de jubilados, pusieron en venta su yate. Después de años viviendo en su bote de 65 pies, Tom, un culturista de 57 años y ex oficial de libertad condicional con dos hijos de un matrimonio anterior, y su esposa Jackie, de 47 años, decidieron vender su yate y llevar una vida más tradicional en tierra firme. Tom publicó un anuncio en un periódico local y yo respondí al anuncio. Durante lo que llamamos una prueba del yate en Newport Beach Harbor, California, yo, junto con mi esposa Jennifer y tres cómplices, Alonso Machain, Mairen Gardner y John Kennedy, atacamos a la pareja de jubilados. Los maniatamos y los forzamos a firmar un documento que les cedía la propiedad del barco. Luego, los atamos a un ancla pesada y los arrojamos vivos al agua. Los cuerpos de los Aux nunca fueron encontrados y fue Machain quien, durante un interrogatorio policial en marzo de 2005, confesó el crimen. Si te ha gustado mi historia, dale like y comenta el vídeo. Gracias por escucharme.